Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Este video es uno muy interesante ya que es parte de un especial colaborativo entre varios canales de electrónica, donde la temática es el audio, y en las tarjetas les dejo la lista de reproducción donde están todos los videos de mis compañeros referentes a este especial. Mi proyecto se trata de un analizador de espectro puramente análogo de 8 bandas, que de hecho es un proyecto que no he visto en YouTube y que le puede dar un muy buen acabado a un amplificador de audio. Antes de iniciar, debo decir que este proyecto está dividido en dos partes. En la primera parte, es decir, esta, voy a hacer una explicación muy básica y superficial del funcionamiento del circuito, mostrar el circuito ya ensamblado junto con tips para ensamblarlo correctamente y una prueba de funcionamiento. Por otro lado, en la segunda parte voy a explicar en detalle el diseño de todo el circuito. Dicho esto, el diagrama esquemático es el siguiente. Lo primero que tenemos aquí es la etapa de alimentación, en donde el circuito es alimentado con 12 voltios DC. Aquí tenemos una etapa de amplificación, que toma la señal proveniente de un conector de 3.5 milímetros y la amplifica. Luego, aquí tenemos la etapa de los filtros, que toma dicha señal y la divide en 8 frecuencias específicas, las cuales son 64 Hz, 128 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz y 8 kHz. Luego, para visualizar todas estas frecuencias en una escala, tenemos un típico LM3915, que, en conjunto con multiplexores análogos, un CD4017 que actúa como un contador en anillo y una señal de reloj generada por un típico 555, multiplexamos la señal de salida de cada filtro hacia el LM3915, para poder verlas todas. Sin embargo, no podemos ver las 8 frecuencias al tiempo en una sola escala, sería muy tonto. Luego, estas frecuencias son visualizadas en una matriz LED, que acompañada con BJTS, podemos encender una columna en concreto para una frecuencia en concreto, y como tenemos 8 frecuencias, tenemos 8 columnas, y dicho esto, este es el circuito de forma muy muy superficial, algo bastante sencillo, entre comillas, pero muy interesante. Les recuerdo que, como siempre, tanto el diagrama esquemático, como la lista de componentes y los archivos yerber de las PCBs utilizadas en este video, los tendrán en la descripción del video para que puedan descargar todos los archivos pertinentes para hacer este proyecto. Ahora vamos a ir a la realidad a ver los circuitos impresos, analizar el circuito ensamblado y ver cómo funciona. Y bien, vamos a empezar con los dos circuitos impresos. El primero que tenemos aquí es el circuito impreso que corresponde a toda la electrónica de control, por así decirlo. Este, aquí podemos observar, bueno, voy a acercarlo un poquito más para que lo veamos mejor en profundidad. Aquí tenemos el conector de entrada, tenemos CN1 y tenemos aquí CN2. Estos dos conectores están conectados en paralelo y lo que me permite es que yo por uno de estos aplico la señal de audio y por el otro llevo la señal de audio a un amplificador, a unos parlantes, etcétera, para no tener que romper el circuito, por así decirlo. Aquí tenemos el amplificador operacional que amplifica la señal de entrada y REV1 controla la ganancia de este amplificador, de hecho aquí lo dice, REV1 controla la ganancia. Tenemos los 12 voltios de entrada, el diodo de protección a contrapolaridad, tenemos el 555 con el trimer para controlar la frecuencia de la señal de reloj, componentes pasivos para el 555, componentes pasivos para el amplificador operacional y aquí tenemos cuatro filtros y acá tenemos otros cuatro filtros. Tenemos U7 que es el regulador de voltaje de 5 voltios, tenemos el jumper de modo para el LM3915, el típico modo barra o modo punto, tenemos aquí U6 que es el contador, el CD4017 y tenemos U4 y U5 que son los multiplexores análogos. En la parte superior tenemos un conector bastante grande que nos va a permitir conectar el circuito de control con la matriz LED y hablando de la matriz LED, aquí tenemos el circuito impreso de la misma, voy a alejar un poco la cámara para que se vea mejor y tenemos un total, así está en la dirección correcta, tenemos un total de 160 LED, estos LED pueden ser del color que ustedes deseen, pueden ser azules, amarillos, rojos, verdes, etcétera y aquí tenemos nuevamente el conector que vimos anteriormente, sin embargo viene acompañado con unos transistores los transistores que les mencioné anteriormente, tenemos un transistor para cada una de las columnas con su respectiva resistencia de base, si se dan cuenta tenemos una flechita en este conector y también tenemos una flechita en este conector para saber cuál es la polaridad correcta y bueno aquí en la parte trasera no tenemos ningún componente, ahora vamos a ver el circuito totalmente ensamblado y aquí está el circuito, no se puede apreciar muy bien por la luz pero bueno aquí tenemos nuevamente conector de entrada, salida, la alimentación, los trimers, los filtros de hecho pueden verlo un poquito más en detalle por aquí, se darán cuenta que quité unos condensadores simplemente para hacer unas pruebas, estos son los condensadores de los detectores de picos que hay en cada una de las salidas de los filtros, lo hice para hacer una pequeña prueba pero bueno, en fin, no importa, tenemos aquí el jumper de modo que si se pueden dar cuenta lo puedo quitar, lo puedo poner para seleccionar el modo como les dije anteriormente tenemos todos los circuitos integrados, diodos, el 555, bueno, etcétera aquí de hecho tengo soldado un potenciómetro y esto es porque este circuito es una primera versión y una segunda versión lo único que hace es añadir este potenciómetro que les digo en el segundo vídeo van a entender por qué puse este potenciómetro sin embargo, no quise ensamblar dos veces el circuito únicamente para añadir un trimmer así que preferí dejarlo de este modo y después entenderán por qué luego tenemos toda la regleta con todos los cables que va conectado a nuestra matriz LED de hecho yo puse regletas macho en cada uno de los circuitos impresos y utilicé jumpers hembra para unirlos y aquí tenemos la matriz yo elegí el color rojo porque era de los que más me era fácil conseguir porque yo quería poner unos azules pero no fue posible, en la tienda no habían así que tuve que poner todos estos LEDs rojos es un proceso de soldadura un poco largo pero creo que al final se ve bastante bien y es muy satisfactorio el proyecto como tal así que ahora lo que voy a hacer es por medio de este conector voy a aplicar los 12 voltios de alimentación utilizando mi fuente de alimentación y vamos a hacer las pruebas y calibración del mismo para hacer la calibración es muy sencillo tenemos dos pines, un pin de GND y uno de clock ahora usando un osciloscopio vamos a conectar el osciloscopio entre estos dos pines mencionados anteriormente y vamos a mover el trimer CLK hasta obtener una señal cuadrada a una frecuencia de 2 kHz aproximadamente ahora tenemos el pin llamado REF-Eich que permitirá ajustar el voltaje máximo de la escala del LM3915 porque recordemos que este circuito integrado tiene un voltaje mínimo y un voltaje máximo y para ajustar este voltaje máximo tenemos que girar el trimer que está al lado del pin REF-Eich hasta obtener entre este pin y GND un voltaje de 7.5 voltios o hasta el voltaje deseado por si ustedes quieren jugar un poco con este valor y ver cómo se comporta el circuito pero bueno, en general esto es todo, la calibración ya está efectuada lo único que resta es poner una señal de audio en el conector de entrada ajustar la ganancia del amplificador según que tan fuerte sea la señal que estamos inyectando y probarlo y bien, aquí estamos, vamos a probar el proyecto usando una pista de audio el conector CN1 está conectado a mi celular por medio de un cable para aplicar la señal de audio y el CN2 está conectado a un amplificador de audio para escuchar esa señal vamos a ver qué tal funciona vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora voy a poner la misma canción pero sin el jumper de MODO y bueno, como se puede observar me parece que visualmente no queda muy bien, luego recomiendo dejar el jumper puesto para dejarlo en el modo barra, el modo punto no me atrae del todo dicho esto puedo decirles que es un proyecto muy interesante de realizar y que puede quedar muy bien para decorar amplificadores, sin embargo, el rendimiento del circuito no es excelente las cosas como son, puesto que, como se dieron cuenta, la frecuencia de la visualización dinámica hace que varíe mucho el rendimiento visual del circuito, lo ideal sería usar un LM3915 para cada una de las frecuencias para que no exista visualización dinámica que pueda generar efectos visuales indeseados, luego este circuito lo recomiendo para usarlo en proyectos propios y para uso personal, de forma comercial el circuito es prácticamente humillado por analizadores de espectro más robustos, sin embargo, si quieren que modifique este circuito para utilizarlo con 8 LM3915 y mostrar un rendimiento mucho más superior, déjenlo en los comentarios. Y bien, aquí termina el video, intenté hacerlo lo más ameno posible para no aburrirlos tanto con cosas muy técnicas, pero tranquilos, en el siguiente video para los que lo deseen, tendrán todo el tecnicismo para entender a fondo este circuito, de momento me despido, no olviden visitar los videos de mis demás compañeros, que seguro mínimo uno de esos proyectos les interesa, y nos veremos en próximos tutoriales, hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video, si te gustó el contenido que viste puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal, pero antes de irme aquí te dejo dos otros videos que podrían interesarte, y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de Paypal por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.